¿Cómo se viene produciendo el desacople? ¿Cómo se pretende mucho funcionariado de la actualidad en relación a la economía local? ¿Cómo te va David? Bienvenido, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, como siempre un gusto estar en su programa. Bueno, el gusto es nuestro poder recibirte y escuchar y ver el trabajo que vienen desarrollando ustedes para tratar de entender la incidencia concreta que tienen las materias primas que genera el productor Tranqueras Adentro en relación a lo que después termina en producto, en el plato o en la mesa del consumidor local. Y ustedes vienen trabajando, entre otras cosas, en trigo vinculado al pan, concretamente a la leche y a la carne. ¿En qué andan con eso, David? Contanos un poquito. Exactamente, este es un informe semestral que generamos, donde, por ejemplo, se puede ver lo que vos estás mencionando de la participación de los granos sobre el precio final de estos productos y también cómo se componen en términos de los distintos eslabones o de las estructuras de costos e impuestos. En relación a la participación de los granos en el precio final, en el caso del pan, es el más alto, donde el trigo representa el 13% del precio final del pan. En el caso de la carne, el maíz representa el 11% del precio final de la carne. Y en el caso de la leche, el maíz representa el 6,6% del precio final de la leche. Y eso te indica una participación relativamente baja. Si vas al caso del pan, que es la que mayor participación tiene, una suba del precio del trigo del 10% debería tener un impacto de cerca del 1,3% en el precio del pan. En un contexto inflacionario del 4% mensual, el 1,3%, estamos hablando aproximadamente de 10 días de inflación. Después quedan los otros 20 días que no tienen nada que ver con el precio de los granos y ya tienen que ver con la macroeconomía y la emisión monetaria. Estaba pensando en el desconocimiento que tenemos todos, ¿no? Y aquellos que argumentan respecto de lo que pasa en el mundo con las commodities, sobre todo en este momento, con una ebullición de precios internacionales, trasladándolo desde un argumento que por lo menos no tiene mucha sustancia, a lo que implica justamente esta ebullición de las commodities a nivel internacional en el plato de los argentinos. Exactamente, tal cual. De hecho, el proceso inflacionario y de suba de precios de los alimentos es previo a la suba de precios internacionales. O sea que no se la podemos... Un gasto público que no se puede financiar, que se emite para poder financiarlo, que se suma a eso la falta de confianza en el futuro económico y eso genera un combo de expectativas inflacionarias que se ve a lo largo y ancho de la economía. Es decir, no solo están subiendo los precios relacionados a los productos agropecuarios o a los alimentos, sino los precios de toda la economía. Entonces, es claramente un problema macroeconómico que tiene, donde muy poca incidencia tiene el problema o el tema del precio de los granos. Seguramente, si nos vamos hacia distintos eslabones dentro de estas cadenas, obviamente que, como decíamos recién, por ejemplo, el maíz solamente representa el 11% del precio final de la carne. Claro, si vamos al feedlot, la incidencia del maíz en ese eslabón es mucho más importante. O en el caso del tambo, o en el caso del productor de pollo o del productor de cerdo. Después, a lo largo de la cadena, eso se diluye un poco. Y una cosita para agregar nada más, que si entendemos que el problema en realidad de la inflación es por emisión monetaria, de hecho, toda esta suba de precios ayuda a reducir la emisión monetaria y por lo tanto ayuda a reducir la inflación. Es decir, podríamos decir incluso que la suba de precios hasta puede ser desflacionaria más que inflacionaria. ¿En qué sentido? Que hoy el gobierno está imprimiendo dinero para financiar el gasto. Y esa impresión de dinero es la que decimos genera la inflación. Pero, por la suba de precios, el gobierno empieza a recaudar más por derechos de exportación. Por ejemplo, este año los derechos de exportación pueden, la recaudación solamente de los cuatro principales granos puede crecer en cerca de 2.500 millones de dólares. Esos son cerca de 240.000 millones de pesos que el Banco Central no va a tener que emitir para financiar al Tesoro. Entonces, en ese sentido puede ser que incluso por vía de una menor emisión monetaria podamos tener un menor efecto sobre la inflación y es que el gobierno decide ahorrar este dinero y no gastárselo. Bueno, daré la impresión de que no sería el objetivo teniendo en cuenta las elecciones que están muy cerquita del calendario. Tenemos algunas imágenes para compartir que tienen que ver con el trabajo de ustedes allí en la Fundación Fada. Vamos a empezar por el trigo, porque además me imagino, el 13% dijiste vos, es lo que repercute el trigo, el cereal concretamente, en el precio del pan, pero allí estamos viendo que la mayoría tiene más incidencia el tema impositivo que el cereal en sí, que genera el producto después, ¿no? Exactamente, la carga impositiva en el caso del pan, vemos ahí que es del 21,5%, no es solo, incluso más importante que la participación del trigo, sino que del trigo y del molino sumado, que vendría a ser la harina básicamente, que en conjunto tienen algo más del 18%. Entonces, acá vemos justamente cómo la carga tributaria es muy importante en productos básicos como el pan, que veíamos es del 21%, si nos vamos a la leche es del 26%, si nos vamos a la carne es del 28%, esta participación de la carga tributaria. La mochila en nuestras compras, ahí estamos viendo lo que significa en materia de impuestos comprar un kilo de pan en 135 pesos, que es el promedio, ¿no? Exactamente, este es el promedio que mide el INDEX del mes de febrero, que es sobre lo que están hechos los números, y básicamente ese 21,5% que decíamos recién que es la participación de impuestos, medidas sobre el precio, en este caso son 29 pesos. Ahora, ¿qué impacto que tiene la participación del Estado, sobre todo en un producto que es vital, clave, para una sociedad que tiene un 42% de pobres, ¿no? Y estamos hablando de un producto esencial, de los más comunes y de los emblemáticos respecto de la canasta básica. Mientras tanto estamos viendo otra placa que es elocuente y amplifica lo que estabas comentando recién, David. Claro, tal cual, si lo miramos, ¿cuántas veces se multiplica desde que sale el trigo del campo hasta que llega el pan a la góndora? Se multiplica por 7 prácticamente, casi, el precio, como para tratar de ver, digamos, cómo va de una punta a otra de la cadena productiva. Lo que decías vos recién de los impuestos, que también está mencionado acá, es que estos niveles de carga tributaria sobre los alimentos justamente son muy discutibles porque pegan de lleno sobre los hogares de menores recursos, ya que gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos. Entonces, por eso es muy discutible tener una participación de impuestos tan altas en estos productos básicos, donde los hogares de menores recursos y más numerosos tienen un mayor impacto de todo este esquema. Sin dudas. Y vamos a poner en pantalla lo que pasa con la leche, otro de los productos básicos de la canasta de alimentos, ¿no? Bien, ahí en el caso de la leche empezamos por los impuestos que fue lo que mencionamos recién, representan el 26%, en este caso medimos un sachet de leche entera. En el caso del tambo representa el 35%, lo cual en términos de participación histórica es relativamente alto, pero es alto sobre un valor del sachet de leche que ha quedado muy rezagado en términos de precios, por los controles de precios principalmente. Fíjate que debe ser, como vos decís, ¿no?, una de las relaciones históricas más altas que tiene el productor tambero, aún así no alcanza a cubrir los costos con lo que recibe por litro de leche entranquera de tambo hoy. Exactamente, porque tiene una porción de la torta, si se quiere, más grande, pero una torta que es más chica. Entonces, ese es justamente el problema. El productor tambero tuvo en un extremo aumentos de costos muy sustanciales. Está el dicho siempre en el sector de que la vaca come dólares y da pesos. Y en el otro extremo tuvimos muchos controles de precios, de hecho algunos precios máximos, que le pusieron un techo muy importante al precio final de la leche. Entonces tenemos una participación relativamente importante, pero sobre un precio muy debilitado en términos reales. Efectivamente, estábamos viendo, mirá, en pantalla el promedio del litro de leche en cualquier comercio minorista y la incidencia de los impuestos. Mientras tanto aquí vemos cómo se distribuyen las distintas alternativas de costos y de incidencia en el precio de la carne. Exactamente, en la carne tenemos la participación de la cría o del ternero con casi el 30%. Esta es la etapa, obviamente, más cara de producir en toda la cadena, donde se necesitan dos años. Y en promedio con los índices de destete en Argentina necesitamos casi dos vacas para producir ese ternero. Después se suma un 27% en el engordo, en el feedlot, que es por ahí el más golpeado, por ejemplo, por el precio del maíz, con lo que conversábamos recién. Un 6,5% es lo que suma el frigorífico, casi un 9% lo que suma la carnicería y un 28% lo que suman los impuestos en esta composición del precio de la carne vacuna. Vos fíjate que los impuestos se quedan con el Estado, se termina quedando con una proporción más grande que el filotero, inclusive, y prácticamente empatando el sistema de cría, que es el primer eslabón, el iniciático de toda esta cadena productiva, a la cual le cuesta mucho más tiempo, inclusive, ¿no? Dos años para generar un ternero entre la preñez, la aparición y el destete, y estamos hablando de que el Estado en un ratito se queda prácticamente con la misma proporción. Es como para revisar el tema de la incidencia del Estado, sobre todo en alimentos básicos de la canasta, cuando hablamos de una sociedad empobrecida y que, como vos bien decías, destina prácticamente todo lo que tiene en consumir alimentos, en ir a buscar casi lo único a lo que hoy por hoy tiene acceso. Brillante el trabajo, David, explicativo como siempre, muy didáctico, felicitaciones por lo que están haciendo desde FADA. Muchas gracias, y muchas gracias por ayudarnos a mostrarnos. Abrazo grande. David Miasso, de la Fundación FADA, en la mañana de Mercadovisión. Después de la pausa, que será muy breve, vamos a charlar con el amigo Sergio Batisti.